A cargo de Don Junior García, verdad, él nos va a guiar con la oración. Buen días, gracias por este privilegio que primeramente Dios me da y que ustedes hayan aceptado que yo pueda ponerlos en la mano de Dios esta mañana. Como decía el Maestro de Ceremonia, pues darle la bienvenida a estos distinguidos compatriotas. O sea, que ya tienen la paz y ya no tienen la paz, entonces. A los que están les dicen, no más, no, 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 no. Verdad, y estamos muy agradecidos con ustedes por darnos este privilegio. Oremos y pongamos, inclinemos nuestro rostro, por favor. Amantísimo, buen Dios, gracias, te damos, Padre, por darnos este placer esta mañana en tu presencia. Gracias, Señor, porque sabemos que todo lo que se va a llevar a cabo, Padre Santo, esta mañana en este campo de fútbol, que sea tu santa voluntad. Esperemos, Padre, que todo, Padre Santo, que estos distinguidos caballeros, Padre Santo, que se han trasladado, Padre, de diversas comunidades, Padre Santo, para venir a darnos alegría en esta comunidad, Padre Santo. Esperemos en ti, Padre Santo, que ellos hayan traído, Padre Santo, esta alegría, Padre Santo, de la mejor manera, Padre Santo, y que mis paisanos, Padre Santo, mis hijos, mis amigos, mis hermanos de esta comunidad, Padre Santo, de travesía, lo aceptemos de la mejor manera. Sabemos, Padre, que donde estás tú, Padre Santo, todo reina de la mejor manera. Esperemos en ti, Padre, que a partir de este momento, tú seas en nuestros corazones, Padre Santo, que estos corazones, Padre Santo, sean corazones sensibles, Padre Santo, corazones muy entendidos, Padre Santo, de cada palabra, de cada cosa, Dios Todopoderoso, que se lleve en este lugar. Padre, te pido por travesía, por el presidente de esta comunidad, de todas las fuentes vivas, Padre Santo, que están en esta comunidad, esta mañana, te las pongo en tu mano, Padre Santo, como un servidor, Padre Santo, tuyo. Padre, esperemos, Padre Santo, que a partir de este momento, tú seas, Padre Santo, en cada corazón. Padre, te pedimos que no te apartes de nosotros, de este momento, que tú seas nuestra atracción esta mañana. Gracias, Padre. En nombre de Jesús, te ponemos este día. Amén. Muchas gracias, don Junior. Ahora vamos a pasar a calentar los motores, pues, y vamos a dar unas palabras de bienvenida. Estoy encargado por el presidente del patronato de travesía, el señor David Fernández. Buenos días a los integrantes de la mesa, directivos de la Copa Nomada, y a los visitantes de Bajamar también, y a los hijos de la comunidad de travesía. Muchas gracias por asistir a este llamado a las dos comunidades, aquí presentes, y a la directiva. Gracias por venir, tomarnos en cuenta, preocuparse por la juventud de mi comunidad, y esperemos que de aquí manejen muchas cosas positivas, de aquí en adelante, para que podamos trabajar de la mano. Muchas gracias por venir. Muy bien, ahora vamos a presentar a los integrantes de la mesa principal. Nuestro visitante del día de hoy, que está integrado por el presidente de la organización de la Copa, el señor Edgardo Bénez, un aplauso. Vicepresidente, licenciada Magdalena Adolfo. El secretario de la Copa, el señor Santiago Ruiz, acompañado de su esposa Sandra Ruiz. Santos Torres, viene como delegado de Copa Nomada en San Pedro Sula. Licenciado César Sabio, vocal 2, encargado de Mercadeo y Estrategia. Y Tito Valentín, vocero oficial en materia de comunicación. Un aplauso también. También está con nosotros un destacado futbolista de Honduras, Pompilio Cacho. Dice que la Copa va... No, no digo eso, no. Y también, también tenemos, digamos, han nacido, poña, hace 30 años. ¿Quién nacieron hace 30 años para arriba? Eso saben. Mozambique Álvarez. Tengo un tipo logo. Pues aquí está. Tricampeón con el España. Y también estuvo en Europa. Quien nos dará su historia, ha estado con nosotros todos estos... Todas estas... Trajín. ¿No? Ayer estábamos en San Bo Creek. ¿No? Y hoy estamos acá. Quienes más están en el grupo. Directora departamental de Cortés. Segundo departamento más importante de este país. Quienes más en la jefa de educación. Seréme. Muy bien. Así es de que... Pues invitamos al presidente del comité de la feria para que... Pues venga a dar sus palabras y su explicación acerca de... De lo que nos viene a mostrar. Qué es lo que nos traen con lo de la copa. Porque muchos queremos conocer. Hay quienes están aquí y no conocen de qué se trata. Cuál es la misión, la visión. Qué objetivos tienen. Y sería bueno que pues pasara a poder explicar. Muy bien. Entonces, pase licenciado para que pueda platicar aquí con el pueblo.